Y bueno, también hay el otro lado, que los moradores del barrio Monjas de Orquídeas, esto en el centro oriente de Quito, agradecen a la empresa metropolitana de obras públicas EMOP por el bacheo de un hueco gigante sobre la calle Luis Larenas. La solución llegó tras presentar, por supuesto, la denuncia a través de este su noticiero de la comunidad. Un aire de tranquilidad han vuelto a respirar los vecinos que viven sobre la calle Luis Larenas, en el sector El Molino, en el centro oriente de la capital, sobre todo aquellos que se encontraban frente a este enorme bache, que hoy se convirtió en un mal recuerdo. Una alegría, una tranquilidad, porque también eso es parte de la seguridad y para el bienestar de la gente. Gracias primero por la oportunidad que nos ha dado desde un comienzo y hasta el final, pues, hemos logrado conseguir por intermedio de ustedes, muchísimas gracias. Por dos meses este daño los atormentó y pese a las constantes solicitudes de reparación, la solución no llegaba. Por una tubería rota que aquí hubo, las aguas hervidas salieron por aquí, por esta tapa, y bueno, los señores vinieron, excavaron, dejaron poniendo todo este material como usted ve. Nosotros hemos llamado, pero no nos han dado atención. Por ello decidieron acudir a los noticieros de Televicentro y hacer público el problema, y la respuesta fue inmediata. Mis agradecimientos muy así de sinceros y formales, gracias señorita a su canal. Y reitero para las autoridades que realizan estos trabajos, que sea más pronto. Siempre por este canal ha dado mucha ayuda, yo he visto mucho la ayuda, la participación de los personeros del canal, en que dan a conocer y están insistiendo por ahí, pues, y eso es bueno, así quisiéramos que sean todos. Hoy están felices y agradecidos, celebran que terminaron los sustos por los accidentes que ocasionó este enorme hueco. Ha suscitado un poco de accidentes, aquí un chico casi se terminó con su vida, derrapó las piedras que dejaron aquí, se fue contra un carro que estaba allá. Esperan que la intervención dure y no se vea afectada por las constantes lluvias que viene registrando la capital. En Guido informó Adriana Rojas.